bienvenidos al segundo bloque de social tv y miren el lugar fantástico que hoy tenemos nos vinimos hasta acá hasta el ficherton plaza de mis amigos héctor y gabriel esto es rosario pianos y es un lugar mágico maravilloso que se los voy a estar mostrando y además gabriel uno de los titulares de este fantástico y espléndido lugar nos va a estar contando todo sobre rosario pianos pero bueno mientras a la toca y hoy nos relajamos y seguramente ustedes en su casa en este domingo tan especial que me están desde allí viendo y viendo el social tv se van a enterar de todo lo que hay aquí de la cantidad de pianos maravillosos y además representantes exclusivos de foudich nos vinimos aquí pero no nos olvidemos de nuestros amigos de perfumerías ana cuatro direcciones con todas las promociones en todas sus góndolas que producto con productos de primerísima calidad promociones que van con todos los bancos y tarjetas de crédito billetera satafé y la posibilidad de que tengas los productos por medio de su línea de whatsapp inmediatamente en tu casa ahora sí miren qué lindo traje que tengo de la colección ya primavera 2022 verano 2023 de síngaro estén atentos porque ya están las graduaciones ya están los casamientos y fiestas lo combinamos con esta azul en la camisa perdón esta azul francia divino y zapatos de la colección de veneto y te muestro también el cinto dicho todo esto vamos a hablar con gabriel a ver qué nos cuenta de aquí de rosario piano hola bueno mi nombre es gabriel rosa de rosario piano y estamos muy contentos de poder presentarles nuestro nuevo showroom exclusivo en ficherton plaza chic mall acá estamos junto a pasar a compartiendo un hermoso momento junto a estos que nos de cola y verticales de bueno por supuesto nuestra representación exclusiva de fuego y viena para toda la república argentina así que bueno es un placer enorme para nosotros poder invitarnos a que nos conozcan vengan a compartir un hermoso momento junto a la familia junto a los amigos que ahora es justamente un momento especial para poder hacerlo en un lugar tan tan hermoso como es este y compartir de la buena música junto a todos ustedes así que están ya invitados a poder venir y ser bueno como quien dice felices junto a la verdadera música de color del sonido europeo vienes muchas gracias y nos vamos segundo bloque terminado qué lindo qué lindo escuchar esta música fantástica le agradecemos a Sara que fue convocada especialmente por la gente de rosario pianos para que nos acompañe en esto que es este segundo bloque de social tv vénganse hasta aquí por supuesto y van a encontrarse con el piano que seguramente soñaron chau será hasta la semana que viene gracias a gabriel gracias a héctor por recibirnos aquí en rosario vienas